Ya me voy Ya me voy Desde el portón del alma Que encuentres la gana En un nuevo amor Y que te haga de mí Y que te haga olvidarte de mí Pero que no te reproche Aquellas noches que me diste a mí Daré todo de ti Solo hay algo que quiero pedir Aquellas cosas que fueron tan mías Quiero que las guardes muy dentro de mí Mis tonterías, mis alegrías Mis son más absurdas que te hacen reír Y mi guitarra cuando te he cantado Cuando estés muy triste te habrá de mí Música 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 Ya me voy Y mi intención de veras no es la que así Ya me voy Que se encontró del alma Que encuentres la gana En un nuevo amor Y que te haga de mí Y que te haga olvidarte de mí Pero que no te reproche Aquellas noches que me diste a mí Daré todo de ti Solo hay algo que quiero pedir Aquellas cosas que fueron tan mías Quiero que las guardes muy dentro de ti Mis tonterías, mis alegrías Mis promesas, las dudas que te hacían reír Y mi guitarra cuando te he cantado Cuando estés muy triste te habrá de mí Música 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 Música